Con el auspicio de Mundo Pacífico y Duoc UC, presentamos el informativo Mundo Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos nuevamente a una nueva edición del informativo Mundo Noticias. Como siempre, a través de nuestras pantallas acá en su canal Mundo TV. Queremos comenzar, por supuesto, de inmediato dándoles a conocer los principales titulares del día de hoy. Con enfrentamientos entre carabineros, finalizó en Coronel la primera marcha nacional convocada por los estudiantes. Vecinos de Villa Mirador de Arauco se reúnen con autoridades para sonar fallas en su terreno. Autoridades y dirigentes vecinales de Curanilagüe inauguraron la ampliación de sede vecinal en Ducapel. Solo el 42% de los menores de Coronel se han vacunado contra la influenza. Comenzamos nuestro informativo contándoles que con incidentes finalizó la primera marcha convocada por los estudiantes de Coronel, quienes se sumaron a la movilización nacional motivados por los malos tratos que reciben de parte de los choferes de la locomoción colectiva de las líneas Lota-Concepción. La protesta dejó cuatro detenidos, quienes fueron dejados posteriormente en libertad. Con incidentes terminó la movilización convocada por los estudiantes de la comuna de Coronel, quienes además de sumarse al territorio nacional, protestaron por los malos tratos que reciben de parte de los choferes de la locomoción colectiva Lota-Concepción. Los estudiantes llegaron hasta el sector del preve tren de Lagunillas, donde se manifestaron en forma pacífica, ya que están cansados de la discriminación que reciben diariamente, acusando además que muchos choferes les cobran el pasaje completo, pese a que tienen derecho a tarifa rebajada. Los estudiantes del Liceo Coronel, del Liceo Comercial, nos reunimos para hacer una convocatoria contra los buses que no nos paran a nosotros. O sea, nosotros todas las mañanas tenemos que salir casi a las siete de la mañana para poder llegar a nuestro respectivo liceo. Gente que vive en Lagunillas, gente que vive en San Pedro, por el tema de tacos y porque los buses no nos quieren parar. De un momento a otro, los estudiantes cambiaron los gritos y pancartas por piedras y palos, los cuales lanzaron contra carabineros, quienes se trataban de disuadirlos lanzando lagrimógenas contra los manifestantes, viviéndose también escenas de agresiones físicas, dejando como saldo cuatro estudiantes detenidos, quienes fueron dejados en libertad posteriormente. Nosotros estamos aquí, no estamos haciendo nada, no hay ni un encapuchado, estamos solamente tratando de manifestarnos, dándole a conocer a los micros que nosotros estamos molestos por lo que ellos están haciendo. Y cuando nosotros estábamos aquí, un carabinero se acerca y empiezan a pegar patadas en las canillas. Los estudiantes planean reunirse nuevamente, pero esta vez convocando a los liceos de Coronel y Lota para exigir una solución a las denuncias que han hecho por años contra los choferes de estas líneas de buses. Preocupación existe entre los vecinos de la Villa Mirador de Arauzco, ya que los terrenos donde se construyeron sus viviendas han presentado graves problemas de inundaciones, lo que quedó demostrado por supuesto en los últimos temporales, por lo cual se reunieron con autoridades y representantes de la constructora para encontrar una pronta solución, ya que sus viviendas fueron entregadas solo hace algunos meses. Los grandes problemas que presentaron los terrenos en donde se emplazan las viviendas de la segunda plataforma del conjunto habitacional Villa Mirador en Arauco tras el intenso temporal de fines de abril fueron abordados por las autoridades comunales, representantes de la empresa constructora, profesionales del Servio y los propios vecinos afectados. En la ocasión la cuestionada empresa se comprometió a responder ante esta problemática, pero antes se realizará una evaluación técnica en cada uno de los terrenos de las 310 viviendas, un informe que será consensuado con los vecinos del sector. No hay fallas estructurales en las viviendas, lo que hay es un problema de compactación en los terrenos que están adosados a los muros de contención. Este es un terreno muy difícil de construir, muy muy difícil, hubo que generar muchos muros de contención. Ahora, para poder colocar el muro de contención, obviamente había que cortar el terreno y después el suelo que se repuso no fue bien compactado. Por eso es que se dio en algunos casos muy poco y en algunos otros casos un poco más significativamente. Pero la idea es que se va a solucionar, técnicamente tiene solución y no va a afectar la estructura de la vivienda. En la ocasión la cuestionada empresa se comprometió a responder ante esta problemática, pero antes se realizará una evaluación técnica en cada uno de los terrenos de las 310 viviendas, un informe que será consensuado con los vecinos del sector. Que la empresa, por supuesto, como corresponde, va a solucionar. Ahora, para esto, con el señor alcalde se llevó al acuerdo de hacer un estudio previo de la situación y con ello llegar a una tipología de obra que va a sancionar el servio técnicamente. Y ese consolidado va a ser socializado con los vecinos en la práctica, ¿no es cierto?, para poder definir las intervenciones, la pega que va a tener que hacer la empresa y los tiempos que van a estar comprometidos para poder resolver aquellos puntos que hoy día son una legítima preocupación de una parte de los vecinos de esta vía. Tras el cierre del encuentro, los vecinos manifestaron estar un poco más tranquilos, pero es una sensación provisoria, pues la definitiva la tendrán una vez que hayan concluido y estén aprobados los trabajos. ¿Quieres más tranquilos después de esta jornada? No todavía, vamos a quedar más tranquilos cuando el sábado nos den la respuesta de cómo están los terrenos. ¿Quieres más tranquilos también? Sí, sí, porque las autoridades dieron la cara y eso es lo que queríamos, saber, que nos dieran esa conformidad, esa tranquilidad. Bueno, esperamos lo que dijo el señor alcalde hoy día, que se cumpla todo lo que se habló hoy día. Eso sería, porque si no confiamos en él y en ustedes, en los de Servio, ¿en quién podemos más confiar? El plazo establecido para consolidar el informe es hasta este fin de semana. Buenas noticias para los vecinos del sector Tucapel en Curan y Laue, ya que fueron inauguradas las ampliaciones de su sede vecinal, la cual permitirá, por supuesto, realizar más actividades de una forma más cómoda. La nota es de Francisco Martínez. Autoridades de la comuna, junto a dirigentes vecinales del sector, inauguraron la ampliación de la sede Tucapel 14C. Tres fueron los presupuestos participativos y un proyecto Fondeve que se adjudicaron en esta unidad vecinal. Esto se logró gracias a la participación activa de los propios vecinos a través del proyecto de votaciones. Adjudicándose canastillos para depositar basuras reciclables, ampliación de la sede, 40 sillas. Respecto a este plan pionero en reciclaje en el sector, el presidente nos comentó lo siguiente. El llamado es que los vecinos y vecinas, junto a sus dirigentes, hagan esto, hagan estos proyectos. Nosotros los ganamos tres proyectos, tres proyectos de cuatro, y más un Fondeve, pero eso no llega por arte magia, eso llega porque hay que ser preservante, hay que ser trabajador, hay que ser profiado, hay que motivar a los vecinos, hay que trabajar con los vecinos, por lo tanto, y los dirigentes los motivamos también cuando vemos respuesta de parte de ellos. Por lo tanto, aquí es un trabajo mutuo, digamos, entre los vecinos y los dirigentes vecinales. Destacar la gran participación de esta unidad vecinal, Tucapel, la cual tienen excelentes dirigentes que han podido lograr hacer alianzas con otras juntas de vecinos y han sacado adelante proyectos muy importantes en beneficio de su sector, como lo es la sede vecinal, la ampliación de esta sede vecinal, así también la instalación de puntos limpios, digamos, ayudando en hacer cultura ambiental. La encargada de la Oficina de Presupuestos Participativos hizo una importante invitación a todos los vecinos de la comuna. Asimismo, lo puede hacer todo Curanil Agüe para este año, para que ustedes puedan, los vecinos, ¿no es cierto?, participar en este proceso año 2014, y que pueden ganar y pueden participar con el simple hecho de asistir a una reunión y anotarse, inscribirse, toda la gente mayor de 14 años, todos los vecinos mayores de 15 años, y también después participar en la votación. Eso es primordial para que ustedes se puedan adjudicar uno de los proyectos de hasta 3.250.000 pesos en la zona urbana y de 2 millones de pesos para la zona rural. Así que yo los dejo cordialmente invitados. Finalmente, señalamos que la Junta de Vecinos, fundada el 31 de enero de 1990, se ha destacado por el gran trabajo que están realizando sus dirigentes, respaldado por los vecinos, que hoy se ve materializado con la adjudicación de estos importantes proyectos en gran beneficio para este sector. El sábado 17 de mayo finaliza la campaña de vacunación contra la influenza, y en la comuna de Coronel están preocupados porque solo el 42% de los niños menores de 23 meses se han vacunado. Por lo cual, hacen un llamado a los padres a quien acudan a los centros de salud de la comuna para prevenir así esta enfermedad, la cual en algunos casos podría causar la muerte. Un total de 19.000 doces de vacuna contra la influenza fueron dispuestas en el servicio de salud de Coronel, y a la fecha solo un 75% de la ciudadanía ha ido a vacunarse en los distintos centros de salud familiar de la zona, y la campaña finaliza el 17 de mayo. La campaña de vacunación termina formalmente el 17 de mayo, la próxima semana, y nosotros igual vamos a solicitar la extensión durante el mes de mayo. Estamos ya en un 75% de avance en la comuna, debemos llegar al 90%, para ello estamos trabajando como red asistencial junto al hospital de Coronel, estamos inoculando a todas las familias de Coronel. Es por esta razón que el Departamento de Salud Municipal hace un llamado a vacunarse a quienes son parte de los grupos objetivos de la campaña, es decir, las personas desde los 65 años, los pacientes crónicos, las embarazadas a partir de las 13 semanas de gestación, y las niñas y niños entre 6 y 23 meses. Y hacemos un llamado también, un último llamado, a que las mamás acudan y lleven a sus hijos entre 6 y 23 semanas, lo lleven a los consultores, a los CEFAM, los CEFAM están en horario continuado vacunando, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Hasta el momento, solo el 42% de los niños han ido a vacunarse, lo que genera una gran preocupación en las autoridades de salud. Tenemos un bajo porcentaje en esta categoría, tenemos solamente un 42% de los niños que deberían haberse vacunado, solo el 42% ha ido, por lo tanto invitamos a las mamitas que confíen en este proceso, las vacunas están certificadas a nivel nacional, ya está todo lo que, las dudas que habían con respecto a algunos componentes, así que las invitamos. La influenza también llamada gripe, es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la influenza, que se transmite desde una persona enferma al toser, estornudar o mediante las secreciones nasales. Sus sintomatologías se pueden prolongar en el tiempo, y una de sus complicaciones puede ser la neumonía, que en algunos pacientes puede provocar la muerte. Como todos los jueves, queremos dejarlos con algunos paronamas para que pueda disfrutar este fin de semana, aunque por supuesto estamos seguros que la principal actividad será celebrar a la mamá este día domingo. Ponga mucha atención. Están todos invitados a la exposición de trabajos hechos a mano por artistas de la zona, los que se transformarán en una excelente oportunidad para comprarle ese regalo exclusivo a la mamá. La compañía La Otra Zapatilla va a recorrer la región con su obra de teatro, Víctor, un canto para alcanzar las estrellas, la cual habla de la vida de este destacado músico chileno, Víctor Jara. Un excelente panorama para compartir en familia y celebrar el Día de la Madre es el deporte, por lo que están todos invitados a una gran maratón de zumba, en la cual podrán disfrutar de la vida sana y de la reina de la casa. Bueno y con estas informaciones ponemos fin a la presente edición de nuestro informativo Mundo Noticias. Como siempre queremos invitarlos a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales Facebook Canal Mundo TV y también en nuestro Twitter Arroa Canal Mundo TV o también si lo prefiere lo puede hacer a través del número y correo que aparecen en pantalla. Nosotros despedimos el informativo del día de hoy agradeciendo por supuesto su preferencia y los dejamos invitados para un próximo informativo. Hasta pronto. Mundo Pacífico y Duoc UC presentaron el informativo Mundo Noticias.